de Europa XX, de la Unión Soviética, de Europa XX, y dice el árbol, usted es cubano, consecuentemente dice, no envía a sus escritores a tachas de creatividad, esas tachas eran como unas haciendas o casas de campo, pero no campos de computación, sino al revés, eran como casas muy bien equipadas para que los escritores escribieran novelas de organismos que hay en la Unión Soviética. Pero entonces dice, colonias de superdotados, o al retiro y a la tentación sobre Italia, todos ellos experimentos fallidos de otras sociedades socialistas, y se está criticando el socialismo en Europa. El que había conocido, había vivido en Praga y había compartido mucho de la atmósfera de la primavera de Praga, era ya en la época de la interacción socialista que estaba cuidada de mí, que había estado antes, ¿no? Lo conocía muy bien, ese ambiente simpatizaba, digamos, con las corrientes liberales checas que querían reformar el socialismo, la corriente de la resalda de Duce y todo eso. Dice más adelante, tal propio dato, el escritor objetivamente revolucionario, realmente operativo, funcional, en favor de los intereses inmediatos, inmediatos, inmediatos de las plazas revolucionarias, ha sido la excepción entre nosotros. Y eso es más allá de que en el Perú, o en Brasil, en Alemania, culturalmente, superculturalmente, que es el lenguaje masita, ¿no? Vivimos aún a nivel mundial la era del capitalismo, autohistónica, económica y socialmente, lo exacto sea decir que nos remontamos en la etapa de tránsito del capitalismo a socialista. Entonces dice, ya quizás la mayoría deja decir, realmente los hechos hemos escrito para los indios de Guatemala, de Perú o de Bolivia, para los obreros y los excepciones ocupados de México, Buenos Aires, es más, habríamos podido, podemos hacerlo, hay que ponernos la verdad frente a la cara como un empleo. Hasta la fecha, la inmensa mayoría, casi la totalidad de nosotros, hemos sido burgueses y hemos elegido para la burguesía. Cuando hemos llegado a sectores amplios del pueblo, ha sido generalmente el contenido del populismo, o sea, que hemos llegado al pueblo históricamente mal. Aquí el arma abre como una especie de discusión con Cortázar, que volverá cuando estudiemos una polémica Cortázar-Coyazo-Farrañosa, que es la que yo creo que es la polémica, el tema ya de la vanguardia, de la gran fricción. Dice, 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 dice el alto representante de los partidos. Cuando un libro Cortázar dijo en el año 63, que ciertas obras no accesibles a todo el mundo no solo no son aquellas a la revolución, sino que por el contrario, sigo, prueban que existe un bajo sector de electores potenciales, que en un cierto sentido están mucho más separados que el editor de las ventas finales de la comisión, de esas metas de cultura, de libertad, de pleno voce, de la condición humana, que los cubanos no han fijado para admiración de todos los que los aman y los competen. Entonces dice, 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 está en la ciudad. Estuvimos de acuerdo con la verdad de ese concepto de Cortázar. Sin embargo, creímos que tal comprobación no dotaba ni a la literatura de vanguardia, ni a los escritores de derecho alguno contra la realidad concreta en desarrollo, sino que por el contrario, aludía al marco en que los creadores jugados deberían necesitar su responsabilidad y registrar con la base de su conciencia revolucionaria. Aquí no explica al vaguantismo de Cortázar, por parte del alto. O sea, lo que está diciendo es que está bien, es cierto que hay un público que es apto para leer una literatura de vanguardia, pero el escritor revolucionario nunca debería darle espalda a la realidad concreta. O sea, que tiene que cuidar su vanguardia. Es lo que está diciendo la palabra. Entonces, sigue sobre eso, ¿no? Dice. Sí, perdón. Es que, bueno, a mí me surgió una duda. Todas las lecturas que hemos hecho, por ejemplo, nosotros, intentamos abordarlas desde la perspectiva de nuestra licenciatura, ¿no? Somos de desarrollo y gestión intercultural. Entonces, cuando yo leía, por ejemplo, la parte que habla, deberían hacer este pensamiento desde y para Cuba, que es como donde se cree, partiendo de la realidad cubana, yo lo relacioné muchísimo, por ejemplo, con la teoría de colonización de nuestro programa, que en términos actuales, los científicos sociales, en los que somos, por ejemplo, los estudios empresarios, siempre operamos bajo conceptos que no están bajo el contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Contextos colonizados, si operamos bajo eso, que yo lo relacioné mucho con lo de cultura de este, que se da la del capitalismo. Entonces, partiendo de todo eso, también me surgió una duda de que, ¿qué pasa con la diversidad cultural durante la revolución? Buenísima pregunta. Bueno, sobre lo que pasa en Cuba con la diversidad cultural, podemos hablar, ya empezamos un poco a hablar de eso cuando discutíamos la polémica del mundo de la revolución, porque ahí está involucrado muy fuertemente el fascismo. Pero algo muy interesante aquí, en esta discusión, en la posición de Darko, que es un escritor centroamericano, por ejemplo, es que él dice, en un momento él dice que ya avanzaríamos mucho si nosotros, si los escritores, los intelectuales, nos dedicaran a enseñar las lenguas nacionales a los indígenas. Eso es un síntoma muy curioso. Estamos hablando de un escritor de izquierda, vanguardista, que está así, que defiende a la revolución cubana y que está tratando de hacer la revolución en el Salvador. Como sabemos, muere en la guerrilla salvadoreña. Y sin embargo, la idea de la cultura que tiene es la de la occidentalización de la comunidad. Pero luego dice, hay que preguntarnos por qué no se entiende al examarismo en Caibarín. Dice el alto, Caibarín es un pueblo del centro de Cuba, una playa de las viñas. Y José del examarismo, saben ustedes, el gran escritor barroco cubano que acababa, para explicar la novela Paradiso, el enorme, un enorme poeta. Y entonces, dice, tenemos que preguntarnos por qué no se entiende al examen de Caibarín. Es decir, que los espectadores de Caibarín no pueden entender al examen de Caibarín. El que dice, el poeta para escribir poesía actual debe interesar como obrero en una fábrica de cemento. Dice, dice, más cercano, la solución es escribir décimas. Es decir, la solución es recitar míticos de parte central con los objetos de la Tierra de la Tierra del Campo. O sea, está, un poco está juntada. ...socialistas del realismo, del socialismo real. Y en algunos aspectos de la política cultural cubana de los 60 y los 70, por ejemplo, tenemos esa... Eso que menciona Roque Dalton ahí, irónicamente, de que si llevara a un poeta a un mítin con música de fondo de Peyoel Afrocán, eso es irónico, pero contra la música de Peyoel Afrocán, que era un músico negro que hacía un ritmo muy popular, muy contagioso en Cuba, que se llamaba Mozambique. En otro momento habla del cha-cha-cha y habla con desprecio. Eso es con desprecio. O sea, es la idea de que esas formas culturales son atrasadas, son subdesarrolladas. Hay mucho de eso en la política cultural cubana de los 60 y los 70. Mucho elitismo, pero socialista, vanguardista. O sea, el rechazo a las religiones afrocubanas, a la cultura popular, a la música popular. Bueno, lo mismo con la censura de lunes, de revolución. ¿Como alta cultura y baja? Alta y baja cultura. Eso pasa mucho. Claro que hay corrientes dentro de la revolución, sobre todo en los sectores afrocubanos, por ejemplo, los sectores negros y mulatos, intelectuales negros y mulatos, que apoyan la revolución, que van poco a poco acercándose a esas culturas y las van defendiendo. Pero pasan mucho trabajo, ¿no? Hasta en los años 70 y 80 es que empiezan a tener un reconocimiento mayor, ¿no? Casi todos los pintores, por ejemplo, el caso este que es muy conocido, de Manuel Mendive, un pintor de temas afrocubanos en Cuba. O sea, un practicante de las religiones afrocubanas, ¿sabes? De la santería, ¿no? Y hacía mucha pintura con esos motivos, apoyándose los antropólogos, Fernando Ortiz, Lidia Cabrera, que todos ellos eran mal vistos a principios de la revolución. ¿Por qué? Porque el marxismo-leninismo de corte soviético que se aplica en Cuba, parte del diagnóstico de que esos cultos son atrasados, son supersticiosos, son ignorantes, ¿no? Hay que secularizar la sociedad. Lo dice de Pestre también, que imagínense, es un escritor negro haitiano, lo dice, pero ya está en el... O sea, un escritor negro haitiano con una ideología marxista-leninista. Él habla de la necesidad de secularizar las sociedades latinoamericanas. Bueno, esa secularización, naturalmente, ¿verdad? Implica dejar atrás las religiones. No la religión católica, las religiones afrocubanas, los cultos. Eso es una muy buena diferencia, digamos, entre las estrategias culturales en los nacionalismos revolucionarios y en los populismos y en las ideologías más marxistas-leninistas de la izquierda. Sí. Esa es una pregunta. Esto pareciera contrapelo de la tesis de Robin Moore. ¿De Robin Moore? Sí, sobre la política cultural, la música popular, la incorporación del auto-cubanismo, luego de la revolución. Durante esos periodos, Robin Moore se representó en Milagro de Arquillé. Hoy, digamos, tomaron veras las obras del grupo minorista, que fue parte del discurso nacional. Bueno, pero yo creo que Robin dice eso, que con mucha resistencia se va abriendo paso poco a poco la cultura, después de la revolución. O sea, no, en la rememoración o el rescate del negrismo de los 20 y los 30 sí se avanza mucho porque algunos de los, digamos, de los protagonistas de aquello como Alejo Carpentier son figuras muy reconocidas y respetadas, ¿no?, en la revolución. Pero lo que él dice y lo que encuentran casi todos los estudiosos del tema, como Alejandro de la Fuente, Devin Spence, que ha hecho este último estudio sobre el movimiento autobús cubano en Cuba. Alejandro de la Fuente tiene el estudio más concreto sobre el racismo en Cuba, en el siglo XX, una nación para todos, ¿no? Y Devin Spence, acá es un historiador afroamericano, que acaba de publicar una historia del antirracismo, ¿no?, después de la revolución. Y entonces lo que ella dice es que, claro, desde el primer momento se vieron esos elementos modernizadores o civilizatorios en la política cultural cubana que decían que la cultura afrocubana, sus religiones, su música, todo eso era atrasado. Eso era parte del subdesarrollo. Los ataques contra el Mozambique de Peyoel Afrocan fueron agresivos. Y si ustedes se fijan, en memoria del subdesarrollo, hay varias escenas que son en plazas donde hay una... está Peyoel Afrocan y la música. Y, claro, la visión es irónica porque Titón tiene una mirada diferente a la de Desnoes. Pero lo que nos dice la novela es que, en efecto, todo eso es bárbaro. O sea, ese mundo de la cultura afrocubana se ve como parte del atraso, del pasado ese que hay que dejar avanzando hacia una cultura marxista-leninista, ¿no? Atea. Recuerden ustedes que el marxismo-leninismo tiene un componente que es el ateísmo científico. O sea, que implicaba que había que dejar atrás todos los cultos religiosos. Desde los más organizados al tiempo occidental, como el catolicismo, como las prácticas de las religiones afrocubanas. A lo que dicen Devin y Alejandro es que, aún así, y esto es lo que es verdaderamente interesante, hay comunidades, amplias comunidades, de escritores y artistas negros y mulatos que apoyan a la Revolución. Y que acompañan a la Revolución, aunque están en contra de esa política desde arriba que quiere secularizar la Revolución. Entonces, siguen defendiendo las religiones, siguen estudiando las religiones, siguen haciendo antropología en contra, o sea, sin el respaldo del Estado, pero siguen, 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 hasta que logran un reconocimiento en los años 70, en los años 80. O sea, la propia ideología se abre a eso. Ellos encuentran hasta como un giro demasiado radical entre los 80 y los 90 a un tipo de promoción, a veces turística, de las religiones afrocubanas y de la cultura popular. ¿Sí? Ah, pero sí, yo tengo una pregunta. Por todo esto que se ha venido comentando, en su programa no existía una especie de, o bueno, no hubo avances en la secularización en la sociedad humana en el siglo XIX. Es decir, porque quizá esta secularización de la Revolución, quizá no era relajado, si es que existiera, no lo sé. No sé en qué grado lo hubo, con respecto a los ideales marxistas, porque quizá podía haber una diferencia entre una secularización de la Revolución, y una de las fuerzas marxistas. Sí, claro que la hay, sí. Entonces, me supe la duda, hubo avances en ese sentido, porque bueno, nosotros nos imaginamos que España siempre ha sido un la de lo que es católico. Entonces, pues no sé, me supe la duda. Es una buena presentación, o sea, ya. Y además, más en la historia de larga duración. En Cuba, como ustedes saben, durante todo el siglo XIX, no hay una república independiente. Y entonces la historia es diferente a la del resto de América Latina. Por ejemplo, en Cuba no hubo guerras civiles entre liberales y conservadores, y por lo tanto no hubo reforma liberal, que introduce el Estado laico, como la que hubo en México, como la que hubo en Argentina, en Perú. O sea, no pasó eso, no se vivió una reforma liberal, digamos, como la juarista o algo así, no. Nunca pasó. Lo que teníamos era una capitanía general, un gobierno de la monarquía española, donde la iglesia ganaba oposiciones, crecientemente, aunque hay que decir que nunca llegó a tener tanto poder, ¿verdad? La iglesia católica, como en los grandes virreinatos, el mexicano, el peruano, incluso los otros, los más nuevos, el de la Nueva Granada y el de Buenos Aires. Y en los años, en la primera mitad del siglo XX, yo creo que en efecto avanza un tipo de secularización liberal, o sea, muy por influencia del modelo constitucional norteamericano. No solo eso, crece bastante el protestantismo en Cuba, por el contacto con los Estados Unidos, los años 40, los años 50. De todas formas, en el campo intelectual, la confesión más fuerte es la católica, y el catolicismo llega a tener incluso su propia franja, digamos, dentro de la intelectualidad. Estos, los poetas de origen, casi todos, sí, todos, menos Vigilio Piñera y Lorenzo García Vega, todos eran católicos, ¿no? Y bueno, José Rodríguez Fer, no era poeta, no era uno de editores, pero tenía mucha simpatía por el pensamiento católico también él. Y no solo ellos, también la, o sea, los laicos de la iglesia tenían sus propias publicaciones. Había mucha cultura católica en Cuba, en los años 40, en los años 50. La revolución emprende, por cierto, que la cultura católica a su vez desarrollaba sus propios prejuicios hacia la cultura popular afro-cubana, la cultura negra y mulata. Eso lo ha estudiado muy viendo Anel Díaz, en el caso de los poetas de origen, que tienen todos imágenes y estereotipos muy racistas, ¿no? Rechazan la poesía negrita de los años 20 y 30, y muchas veces con mucho prejuicio, ¿no? El rechazo a las comunidades negras y mulatas. Pero lo que es curioso es que la política cultural de la revolución en las primeras décadas plantea un nuevo tipo de secularización que reproduce esos prejuicios católicos, ¿no? O sea, replantea, digamos, el problema de la hegemonía blanca en la sociedad cubana, la revolución, en los años, solo en los años 60 y 70. Yo creo que eso cambia, cambia después, ¿no? Ya desde el final de los 70 empieza a cambiar, y más claramente en los 80 y en los 90, ¿no? Pero, o sea, la pregunta se responde, digamos, el experimento de la revolución cubana se construye en un país sin tradición de secularización liberal fuerte. Porque aunque avanzó en la época republicana, nunca tenemos una reforma, ¿sabes, no? Así que limite el poder de la iglesia, entre otras cosas porque la iglesia nunca llega a tener tanto poder. La iglesia en Cuba nunca tuvo grandes propiedades, como pasaba en Perú o en México, en la época colonial ni después en la época postcolonial. Llegó a tener mucha influencia, llegó a tener mucha influencia en la educación. La educación privada en Cuba era, antes de la revolución, mayoritariamente católica, ¿no? Sí, los jesuitas, los hermanos maristas, controlaban la educación. La pública, la pública había mucho católico, pero la educación crecía también por ahí, por influencia sobre todo del modelo constitucional norteamericano. Sí. Bueno, la parte de Raquel Efez, me llamó bastante la atención, como ciertas preguntas que hacen. A ver. ¿Qué conciencia tiene la literatura en la sociedad revolucionaria? ¿Qué puede la literatura en la revolución humana? Y, pues, en ese sentido, igual, plantea que espera un humano de un joven o de una novela, de una novela, de una novela, de una novela de teatro. Entonces, pues, va desarrollando, ¿no? Como hay un derecho a la polémica, lo menciona casi está por la página 43, a derecho a la polémica, la revolución, ¿no? Y, pues, no sé, me parece muy interesante, o sea, ¿cómo se puede ir acoplando? Porque menciona que toda esta cuestión, lo artístico, la creatividad, y toda la creación cultural, como se le quiera llamar, pues debe de servir, ¿no? También para destruir, o algo así, en ese sentido va la rebelión, para destruir las bases materiales espirituales que nos ha mantenido, ¿no? Así que es, así que es, ¿de acuerdo? De su desarrollo. Exacto. Entonces, pues, no sé cómo puede ser más ángito, cómo se puede mirar eso, ¿no? Los propósitos que tenían estos nuevos intelectores que estaban realizando a su paso, ¿no? O sea, en dónde se podía, o se puede observar, y pues algo que igual, en esa misma línea va, es cómo debería ser el director, ¿no? Sí. Que es un trabajador que participa en el cuerpo, en imaginación y ciudad, y que se inserta dentro de la sociedad, si bien está como también la parte de la vista cívica, que menciona en algunas cuestiones, o sea, también habla como de la responsabilidad de estar científica y etcétera. Y algo que ya no me dicen, pues es que coloca como disminar, y es ese, ¿no? Y yo pregunto eso. Ese es el meollo siempre del debate. O sea, que tanto debe quedar involucrada la dimensión estética en la demanda de compromiso del intelectual. O sea, aquí claramente se está perfilando, entre todos ellos están tratando de perfilar una posición sobre ese tema, ¿verdad? Que sería la posición, en resumidas cuentas, de Casas de las Américas en contra de otros. Uno que sale muchas veces mencionado, por cierto, es Cortázar, porque la posición de Cortázar es otra. O sea, ¿cuál es la posición de Cortázar? No, el intelectual debe comprometerse con la revolución, pero no debe arriesgar la dimensión estética nunca. El escritor debe ser siempre un escritor vanguardista. Y si tiene que escribir como Lezama Lima, escribe como Lezama Lima, que él defiende, él es un defensor de la estética de Lezama. Y si no lo entienden, el Caivarín no importa. Es lo que Cortázar le respondería a Roque D'Alto, cuando dice, ¿pero qué hacemos? Si a Lezama no le entienden los pescadores de Caivarín. O sea, Cortázar le diría, no importa. Ese es el arte y esa es la posición de Cortázar. Y claro, como sabemos, no solo de Cortázar. Yo creo que es la posición de la mayoría de los escritores del boom. La diferencia entre Cortázar y los otros es que él piensa que el compromiso político sí debe ser incondicional. O sea, fuera de la estética, ¿no? Compromiso político. Ahí debe estar, el escritor debe volcarse al apoyo de la revolución. Y los otros, tipo Ángel Rama, Vargas Llosa después, en esta época, o Fuentes, piensan que incluso el compromiso político con la revolución tiene que condicionarse. Y si la revolución, por ejemplo, comete un acto de injusticia, entonces el intelectual debe criticar a la revolución. Eso era lo que pensaban Fuentes, Paz, Emil Rodríguez Monegal. Algo que no aceptaba Cortázar. Cortázar pensaba que si la revolución cometía un exceso, había incluso que considerar callarse. O sea, si usted es un escritor vanguardista, revolucionario, que vive en París, y la revolución comete una injusticia, bueno, pues a veces es mejor callarse, no criticar a la revolución. Esa sería la diferencia de Cortázar con los otros. Pero ellos están discutiendo con Cortázar. Sale varias veces en la discusión. Por eso, porque lo que no aceptan es esta idea de que la libertad estética es ilimitada, es decir, no tiene límites. Y que la experimentación estilística, o sea, los juegos verbales, armar una novela con una estructura poliédrica, o como Eco decía, como la forma de una obra abierta, digamos, que es lo que es Rayuela, resumida en cuenta, como novela. Eso no funciona en la literatura revolucionaria. Fornés repite siempre la palabra función. ¿Cuál es la función de una novela en la revolución? Ahora, me gusta mucho que haya señalado algo que observarán ustedes si leen con cuidado el debate. Tal vez, de todos los escritores, el que es más enfático en la cuestión del subdesarrollo y de la colonización es de Peste. También tiene su explicación, ¿no? Lo dice varias veces en su intervención, que es una intervención muy rica, ¿verdad? Varias veces lo menciona él, ¿no? Es un tipo de... Él está pensando... Él habla también, ya decíamos, de la secularización, pero él está pensando en un tipo de secularización humana ligada, o sea, de liberación del hombre, ligada a la superación del Estado colonial y subdesarrollado. Un pensamiento muy caribeño y eso tiene mucha sintonía con Franz Fanon, con las tesis de los condenados de la tierra y piel negra más cara blanca, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice... Dice, por ejemplo, al final más o menos de su intervención, dice... Dice, como lo ha dicho Roque Dalton, debe tener una actitud militante el escritor frente a ella, frente a la revolución, para poder expresar no solo las nuevas realidades sociales creadas por la revolución, sino también las estructuras emocionales de la gente tal y como se manifiestan en la vida cotidiana de los países coloniales. El hombre hace la revolución, pero la revolución hace al hombre también. O sea, que la revolución descoloniza al hombre. Y esta creación recíproca no es fácil. La revolución es una fuerza de cohesión social, pero en su seno persisten en el nivel individual numerosas contradicciones, nuevos conflictos en las relaciones familiares, en las relaciones entre el hombre y la mujer, en las rupturas que se producen en los hogares por el hecho de que hay gente que se va... Fíjense que interesante como él está cubriendo, ¿verdad? Las relaciones de género, el exilio, que eso no lo menciona casi nadie, ¿verdad? De que hay miles de pequeños dramas que se anudan y se desatan mientras que la revolución avanza con la fuerza de un fenómeno cósmico, dice de Pestre. Eso tiene que ver con lo que él decía al principio de la descarradura. Toda revolución es una descarradura, ¿verdad? Un escritor tiene que conocer todo esto. La revolución ha cambiado las ideas que teníamos de la familia, de la religión, del amor, de la raza, del trabajo, de la poesía, del compañerismo, de la amistad. El creador debe captar todas esas transformaciones y articularlas con su propia historia, con sus conflictos, sus experiencias, la verdad y el error, su problemática humana, su certidumbre, sus contradicciones, su presencia todavía enajenada, ese es otro concepto importante, que él debe más o menos bien introducir en el movimiento total de la revolución. Este es otro concepto clave, ¿verdad? O sea, colonialidad o colonización, subdesarrollo, enajenación, que eso viene, o sea, si los otros conceptos están muy endeudados con Fanon, este es con Sartre, fundamentalmente, ¿verdad? Con el existencialismo francés. La enajenación, el intelectual es uno de esos sujetos alienados, enajenados, aún en un país en revolución como Cuba. Se tiene que, para salir de la enajenación, lo que tiene es que comprender la totalidad de los cambios que genera la revolución y sumarse a ellos. Es un poco la misma tesis de Snowden, ¿verdad? Sí, 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 Greta. Bueno, este texto es súper interesante porque es como un mapa de prácticamente todo lo que existían los intelectuales de izquierda en Latinoamérica en la década de los 60. Bueno, están en muchos temas. Uno es, de estos grupos que estaban hablando, que es al final el debate de la simpleidad, y que es lo que también de cierta forma Cortázar representa, es compromiso del autor, compromiso de la obra. Eso va a ser como que el debate de compromiso en el 60 siempre va a estar tirando en torno a esa cuestión. Cortázar defiende el compromiso del autor y el compromiso de la obra. En este caso, de esta selección, digamos que ellos ahí tratan como de lograr la unión de compromiso del autor y compromiso del autor, es decir, la literatura, por eso todos los libros se preguntan por la literatura, si la literatura debe ser, si el contenido de la forma, si debe ser efectivamente revolucionaria, o si una novela tiene que hablar de la revolución para ser revolucionario, y eso es muy interesante, porque es incluso un debate que yo creo que nunca se le da una respuesta, al final no se llega al caso de ideales de compromiso del autor en la obra. Otro tema es como ya, esto es del 69, y uno puede ver como ya empieza a ver la tienda justo en los intelectuales, un anti-intelectualismo. Ellos mismos son intelectuales, pero ellos mismos todo el tiempo hablan de, bueno, incluso de Tamar, en una de las exposiciones, dice que el intelectual como un freno, como un obstáculo, y eso es muy interesante, porque estos debates de compromiso, de estas búsquedas, yo creo que fue como un gran sufrimiento para los intelectuales de la década de 60 y al principio de los 70, un gran drama, que nunca, porque ellos, lo repito muchas veces, y lo recalcan, como en el 68, ellos dicen que la figura es el Che, y sí que ya dan por hecho que ese es el emblema que es lo que hay que buscar, y es como el gran drama todo el tiempo de cómo llegar a, digamos, a los niveles del Che, ellos retornan todo el tiempo a Gramsci también en ese sentido y a los intelectuales, y es como que ellos mismos uno siente que no logran definirse como intelectuales tanto del tiempo en ese debate interno, en ese drama, y eso comienza toda esta idea que nace justo en el cambio intelectual de un anti-intelectualismo, entendiendo antes lo que representa intelectual como letrado, es decir, la visión intelectual antes del siglo XX, que ya hay en la cultura digamos activa en la sociedad, y eso es muy interesante porque incluso uno ve estos debates y uno siente uno de los aspectos más llamativos es la diferencia de lenguaje entre los cubanos y los latinoamericanos en cuanto al peso, es lo que decía ahorita que es fundamental, como los latinoamericanos tienen un peso en el lenguaje mucho más marxista, todo el tiempo en el tramo la objecía, etcétera, que uno es lógico que también en Cuba el proceso revolucionario es una forma andó o intentó a nombrar de las clases mujeres, pero y uno ve esa diferencia entre el lenguaje de los cubanos y de los que no son cubanos, y es interesante porque uno siente sobre todo en los latinoamericanos una devoción muy fuerte por el proceso revolucionario, es decir, en todo este libro el que se llama es intelectual todo el tiempo, es como que se da por hecho de que toda la revolución de los otros cambios está perfecto y es el intelectual que todo el tiempo tiene que estar buscando incluso Carlos María lo dice que es el cambio que me parece más radical en lo que plantea dice incluso cuando se habla de la libertad de expresión dentro del compromiso que ese es el otro gran problema de compromiso hasta el punto hay libertad en el TECO hasta los índices de compromiso y la libertad de expresión y es diciendo no hay nada que excepcionar en lo que está pasando en la política es que la intelectual es que tiene que tratar por todos los medios de incluso y ella lo repite muchas veces de digamos que la crítica el comentario de la intelectual no sobreponerlo sino insertarlo todo el tiempo en lo que ya está no hay que decir esta cena que no fue más nada y en este sentido de Noé yo creo que al principio es uno de los más yo creo que como de Noé está vinculado un poco más en mucho bajo los salones vivió un poco todo esto siendo un poco más apartado pero un poco más distante más distante en la medida de lo posible porque ya es el año 69 o bueno antes del 60 él habla al principio el tema de la libertad y él dice cómo la ilusión de que Cuba había libertad sobre conocer la exigencia de una sociedad de revolución es como que yo creo que más trata de tocar este tema de la libertad y es muy interesante como las intervenciones de clase no se toman este tema es decir como que olvida o no sé si inconscientemente este tema que trata de tocar que no hay que después no me imagino que se dio cuenta que es bueno no pero bueno es como que muchos aspectos que se pueden y nada el tema de compromiso es como que ellos tratan todo el tiempo tanto tanto de resolver que no logran resolver y digamos que van llevando la línea hasta una misma negación digamos del intelectual yo creo que de Noes y Fornel están diciendo lo mismo aquí hubo mucha libertad y la crisis de lunes de revolución las palabras a los intelectuales nos despertaron de ese sueño no puede haber tanta libertad en una revolución porque se requiere de compromiso de demanda entonces ya vimos en una revolución estamos en una plaza sitiada estamos amenazados por el enemigo interno por el enemigo externo no podemos no se puede producir una cultura en los mismos términos que en cualquier otro país capitalista occidental y tú tienes mucha razón en el aspecto este anti intelectual que se manifiesta del modo más preciso en la idea de que el verdadero intelectual es el dirigente revolucional o el ideólogo de la revolución específicamente el Fidel Castro y el Che Guevara que son los dos ejemplos que se repiten siempre el que cumple el rol del intelectual es el del ideólogo de la revolución quien es el ideólogo de la revolución el dirigente y entonces ellos son los que asumen han desplazado al intelectual en sus funciones es el verdadero intelectual el escritor y el artista está siempre por debajo tiene que aspirar a esa a esa a esa condición ahora encuentro de nuevo en Depestre un flanco de crítica a eso es una en la en una de sus últimas intervenciones ya está ya ha entrado digamos parece que todos están de acuerdo en esto de que los verdaderos intelectuales son Fidel y el Che y no ellos primero no se levantaron en armas y no producen ideología pero miren lo que dice Depestre dice como la literatura o el arte son otros niveles de especificidad de la revolución me parece que la zona o la esfera de crítica social que les corresponde es la que concierne a las alienaciones del hombre lo que mencionaba Mastro antiguas o nuevas en la lucha revolucionaria por una comunicación humana más rica y más grande en las nuevas relaciones que son establecidas entre los miembros de la sociedad dice no olvidemos sin embargo que si la revolución los aparatos de la revolución en primer lugar el partido comunista y sus dirigentes ejercen su conciencia crítica lo hacen cito aquí fíjense bien con conceptos precisos necesariamente utilitarios pedagógicos eficaces de verdaderos instrumentos ideológicos ahora la literatura en cambio recurre a imágenes símbolos alegorías sueños que no son reductibles solo a la ideología revolucionaria yo creo que esa es la frase la frase más fuerte más desafiante de todo el debate dice la literatura no se puede reducir únicamente a la ideología revolucionaria y deben confrontarse también a problemas técnicos de la escritura y del lenguaje él está diciendo lo mismo de Cortázar la literatura es un arte que tiene su técnica su lenguaje su dinámica propia y el escritor no puede ceder toda la soberanía de la literatura a la ideología ahí está bueno yo creo que es una posición bastante excepcional es el único que lo dice Roque D'Arto se acerca a veces con ironía pero él lo dice ahí es interesante eso evidentemente están tratando de construir un consenso pero nunca como siempre sucede el consenso absoluto es imposible y entonces aquí tienen ustedes como unas líneas de fuga o de resistencia ¿verdad? los dos planos dice termina él esa parte que dice también problemas técnicos de escritura del lenguaje eso es lo que le van a estar todo el tiempo reprochando a Mundo Nuevo esa es la tesis de Emil Rodríguez el boom de la novela latinoamericana es ante todo una revolución estilística o sea los escritores Gabo Fuentes Cortázar Vargas Llosa los chilenos José Donoso todos lo que hicieron Severo Sarduy que inventaron un nuevo tipo de novela porque porque arriesgaron en un proceso de renovación formal revolucionaron el lenguaje revolucionaron las técnicas narrativas como se ve en Rayuela renovaron el lenguaje como se ve de donde son los cantantes con el neobarroco de Sarduy es un fenómeno casi técnico es lo que dice Rodríguez Monegal Fernández Retamar y los críticos de Casa de las Américas no aceptan eso ellos piensan que lo que corresponde a la revolución es una literatura revolucionaria no hay tal mundo autónomo de la literatura la literatura es un arma de la revolución la literatura no es ese reino autónomo bueno claro por supuesto siempre hay que cubrir la forma entonces acaba citando Fidel como en Cuba una revolución y con dirigentes como Fidel que tanto en la teoría como en la praxis reservan su gran lugar a los poderes de la imaginación o sea para que no haya para que no haya dudas de que lo que está diciendo o sea que no está diciendo que la que la no está cuestionando esa idea de que Fidel y el cheno sean los grandes inteligentes pero yo creo que eso acepta completamente la tesis pero es la gran discusión la libertad de creación la autonomía estética o qué tipo de qué tipo de territorio es la literatura específicamente la literatura latinoamericana en tiempos de revolución en el caso de que ustedes saben esa idea de Fidel y el Che como los intelectuales eso estuvo muy difundido dentro y fuera de Cuba en América Latina que en el caso del Che siempre tuvo como una ruta propia por el hecho de que el Che Guevara él mismo fue poeta y escribió poesía y él mismo fue un teórico ese es el Che el Che Guevara fue un escritor de teoría evidentemente el socialismo y el hombre en Cuba es un ensayo de teoría latinoamericana cosa que yo creo que no se puede aplicar a Fidel Fidel no es autor de un texto de un solo texto que uno pueda decir aquí hay una contribución a la teoría bueno no sé a lo mejor algunos de ustedes lo creen así pero no si tenemos la teoría como un ejercicio de escritura de construcción del lenguaje basado en conceptos que entra además en una polémica intelectual bien ubicada el socialismo y el hombre en Cuba es eso es una discusión sobre cómo construir el socialismo cómo entender el marxismo cómo aplicar una política cultural en sociedades de cambio es un debate con mucha gente a la vez con los marxistas soviéticos por un lado con la teoría económica del desarrollo que comenzaba lo mismo la practicaban el grupo los marxistas de la escuela de la teoría de la dependencia y los trotskistas los marxistas occidentales heterodoxos es una es toda una interlocución con muchos sujetos a la vez y es que es una cuestión de lenguaje no hay un texto de Fidel donde se instale la discusión al nivel conceptual de la teoría marxista vamos a ponerlo así Fidel es un lo que hace Fidel son discursos políticos ya es de coyunturales muy contrasado de estrategias para la lucha de la izquierda en América Latina para el avance de la revolución pero no no se coloca al nivel del debate teórico conceptual del marxismo y no solo en el Che hay varios textos no solo en el socialismo y en Cuba ustedes ven por ejemplo el diario del Congo del Che en Bolivia es a la vez un diario y una discusión intelectual sobre el problema de la revolución en África eso es con la composición social la estructura económica del Congo belga después de la descolonización de Patricio Lugumba es toda una reflexión antropológica de Bolivia también pero el del Congo yo creo que es más intenso una reflexión antropológica sociológica sobre los problemas del socialismo en una nación africana colonial y postcolonial entonces eso era más fácil muchos de ellos tú lo ves por ejemplo en el caso de Roque Dalton había una gran admiración por el Che como todo como revolucionario guerrillero pero también como intelectual y él entra en la discusión entre el Che Guevara y Regis de Breves que es una discusión otra vez práctica y teórica a la vez porque no se trata de una discusión sobre cómo organizar una guerrilla en América Latina pero también cómo pensar las relaciones entre el partido comunista y la guerrilla o entre la guerrilla y el campesinado la cuestión de la industrialización y el movimiento obrero en los países latinoamericanos eso es toda una reflexión teórica ahí uno ve por eso la participación de Dalton en eso pero no es un punto clave de la de la de la discusión es algo que repiten en una zona u otra del del debate bien no sé si alguien quiere comentar algo más sobre la sobre la discusión sobre el intelectual y la sociedad hay algo que sale aquí muchas veces que es la crítica no se ve tan claro aquí como en otros textos que veremos que es la crítica de esta idea del intelectual como conciencia crítica de la sociedad esto es una idea que claro que en América Latina se tomaba mayormente de Sartre y el grupo de tiempos modernos en Francia Fornette lo dice al principio ellos empiezan a reaccionar contra esa idea a pesar de que fue una idea que tuvo mucha fuerza en los orígenes de la revolución y que está muy incrustada en las tesis de la nueva izquierda o sea Sir Wright Mills en Estados Unidos o el grupo de New Left Review en Londres todo el grupo de los marxistas sociales británicos todos reproducían esta idea de la intelectual como conciencia crítica de la sociedad porque permitía movilizar la impugnación o la interpelación de las estructuras de poder en la sociedad del capitalismo industrial avanzada y todo eso venía naturalmente de Gramsci que fue una lectura básica de todos esos marxistas occidentales de los 60 y los 70 desde La Habana creo yo se empieza a articular una una refutación a esa tesis del intelectual como conciencia crítica defendiendo más la idea de que el intelectual es un soldado de la revolución y esta invitación a sustituir o a reemplazar las letras por las armas digamos y que tiene que ver con lo que decía Gretel sobre el anti intelectualismo en resumidas cuentas si el modelo del intelectual latinoamericano es el Che lo que debe hacer un intelectual en revolución es dejar las letras por las armas y si a la guerrilla eso al final será lo que considera Dalton 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 personifica esa ruta ¿no? de transformación del intelectual latinoamericano en guerrillero en resumidas cuentas ¿no? ¿sí? ¿sí? no, es solo dos cosas una que también este libro yo siempre lo veo como una respuesta a lo que es la trama de 68 porque este bueno puede ser incluso algunos algunos citan cosas del congreso pero pero es verdad quieren están en van contra sí el libro tiene ese debate como una continuidad de 68 pero muchas veces como una no sé si habrá alguna acción política en el libro y no sé pero es un poco como digamos que el diapasón es tan amplio que quedó abierto en 68 posibilidades en este libro se trata como que tal vez de ser raro y decir no no están hacer revistas por todas partes criticar todo y es muy interesante porque si uno tal vez se cierra en un inmunitario por ejemplo si uno sugería una lectura muy crítica del libro el libro puede ser hasta como un antimanual así es porque supuestamente el concepto intelectual nace como en el caso de la es una crítica a algo que esté mal pasando generalmente político es decir todo lo que hizo sola que criticó que en fin todo lo que pasa no hay casos de y es todo el tiempo esto lo que voy a hablar es la conciencia crítica esa es en multivistancia la esencia del intelectual la mejor forma o es decir el concepto de intelectual es muy antiguo pero bueno es algo que sí se coincide generalmente es el tema del compromiso el tema de conciencia crítica el tema del hombre cultural todo esto en una situación política y que la mejor forma final del intelectual es estar situado y criticar lo que sea que esté mal es decir en última instancia por eso decía que si uno se pone un cladical pudiera ser un tema mal porque ellos en vez de estar todo el tiempo diciendo que debe ser intelectual la mejor forma que podían ser era ver que estaba mal en función de los latinoamericanos en otro contexto porque ellos están tratando de hacer la revolución digamos algo positivo y lo que da también es como que un espíritu me debe intervistar como una discusión pero por ejemplo en el caso de los humanos un poco diferente porque ya la revolución estaba hecha supuestamente y el objetivo de un intelectual sería como conciencia crítica contribuir no solo como el Che sino también en este campo todo lo que está sucediendo y en ese sentido este libro tiene muchas paradocias va hacia allí aunque como decíamos con fisuras o fugas o resistencias por ejemplo Fornette que pone muy bien la pauta de la crítica a la primera etapa de la revolución digamos al momento de lunes al igual que de Noes en un momento él reivindica el espíritu del Congreso Cultural de La Habana y la insistencia en Gramsci y todo eso pero es verdad que hay otros Fernández Retamar Gutiérrez y otros que evidentemente lo que están es poniendo en duda la tesis de el intelectual como conciencia crítica y están cuestionando a la vez a Gramsci y a Sartre porque ven la idea del compromiso intelectual Sartreana como un desarrollo interior de la noción del intelectual orgánico de Gramsci que es conciencia crítica de la sociedad pero desde un compromiso específico y como sabemos no un compromiso de clase estrecho como es en el caso de Gramsci porque Gramsci comprendía muy bien la cuestión nacional por ejemplo no era una cuestión no era una el compromiso la idea del compromiso del intelectual en Gramsci asimilaba distintas capas de la sociedad civil no era el tipo de compromiso digamos de un escritor obrero como en algunos textos de Lunacharski todo lo contrario la polémica de Gramsci con Buhari pasa por ahí bien entonces si quieren bueno vamos a dejarlo aquí volveremos a esta discusión constantemente en el curso pero entonces lo que les propongo es que el próximo miércoles ya entremos directamente en el debate entre Casa de las Américas y Mundo Nuevo que son estas dos revistas rivales entre 1966 y estos años más o menos 1966 1971 que son estas dos revistas que proponen otra vez dos ideas del intelectual en América Latina dos ideas de la literatura revolucionaria en América Latina y específicamente dos ideas sobre la novela latinoamericana en tiempos de revolución van a tener unas dos o tres lecturas ¿verdad? pero no o sea vamos a leer capítulos de libros muy especializados sobre esta polémica que como verán ustedes reproducen la polémica porque si nos metemos en la polémica sería es inmenso ¿no? son muchos textos pero bueno ahí lo verán ustedes las lecturas yo escogí los pasajes en los que discutimos más específicamente la novela ¿qué es el boom ¿qué es la nueva novela latinoamericana? el término de boom lo ponen a circular los editores de Mundo Nuevo ya circulaba desde el principio de los años 60 pero le dan digamos lo naturaliza el grupo de Mundo Nuevo especialmente el director de la revista que era el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal que era bueno para para tengo un HCD que es muy importante Rodríguez Monegal en realidad era un evento en la literatura de José Luis Borges o sea que no sería un escritor Borges un escritor que no podemos asociar de ningún modo digamos con el campo revolucionario en América Latina ¿no? pero muchas de las ideas de Rodríguez Monegal sobre las ficciones de Borges las traslada a él a la identificación de lo que él llama el boom de la nueva novela latinoamericana que tiene cuatro figuras claves ya lo hemos mencionado aquí fundamentalmente igual son Gabriel García Márquez Carlos Fuentes Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa pero también él le llama las cuatro grandes máquinas de escribir o la fábrica ¿no? de escribir como él decía ¿no? entonces luego viene todo lo que rodea al boom ¿no? y claro en esa teoría de la novela latinoamericana hay muchos elementos de la ideología misma de la revolución por ejemplo la descolonización el abandono del subdesarrollo la defensa de la identidad latinoamericana pero también había elementos que establecían una una fricción o una o poca sintonía podríamos decir con las con las con los valores ideológicos de la revolución sobre todo lo que tenía que ver con la experimentación formal con la renovación estilística con la alteración o la innovación el juego el juego verbal o la o la 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 experimentación con las técnicas narrativas ¿no? que era mucho que es un gran tema tanto de Gabo como de Fuentes toda esta idea de que el tiempo de la historia latinoamericana requiere para ser tratado en la ficción un juego ¿verdad? con la temporalidad lo cual desemboca con algunas algunas ideas sobre el barroco y el neobarroco de Trampentier de Lezama y de otros ¿no? ahí es donde viene el problema porque entonces la novela misma se está se está entendiendo como como un experimento en resumidas cuentas del lenguaje experimento estilístico que no necesariamente resulta funcional para la literatura que la ideología de la revolución defiende el problema que planteaba que planteaba Roque D'Arto cuando decía que a Lezama no lo entendían los pescadores de Caivarín entonces ¿para quién se escribe esa nueva novela latinoamericana? entonces empiezan las críticas en Casa de las Américas veremos muchas críticas a la definición estética de la novela latinoamericana muchas insistiendo en esto ¿para quién escriben los escritores del boom? ah bueno para las clases altas de París de Londres de Nueva York para estas élites occidentales que consumen ese tipo de literatura y no necesariamente para las comunidades para los obreros para los campesinos que están haciendo la revolución en América Latina por ahí esa es una de las vías por la que pasa la discusión pero no la única entonces vamos a tratar de reconstruir ese debate entre 1966 y 1968 y 69 y tratar de llegar a algunas conclusiones sobre esa polémica típicamente polémica típica de la guerra fría y yo diría que es la polémica que introduce también otro elemento clave aquí que es el de el de los grandes poderes globales detrás de la cultura en América Latina porque ustedes verán que esta es una discusión que involucra el tema del financiamiento de las publicaciones y del papel de los grandes poderes globales la CIA por ejemplo Washington Moscú la Unión Soviética el respaldo de los soviéticos a la revolución cubana y a través del Estado cubano a la revista Casa de las Américas y el respaldo de la fundación Ford y grandes fundaciones norteamericanas a Mundo Nuevo al Congreso para la Libertad de la Cultura o sea que ahí tenemos realmente la guerra fría en la cultura ahí sí se manifiesta en esa discusión no solo es una cuestión de definir qué es la literatura revolucionaria en América Latina o qué era el PUM cuál era su nómina quiénes eran los escritores más representativos es un reproche muy frecuente de Casa de las Américas dice bueno Mundo Nuevo esa es una revista recuerden que se editaba en París donde vivían muchos de estos escritores tenían residencia entre Barcelona y París y entonces allí era que lanzaban la revista y entonces claro en Casa de las Américas desde La Habana decían bueno pero nos están imponiendo una nómina de escritores latinoamericanos que necesariamente no es la que nosotros consideramos más representativa sobre todo más representativa de lo que sería una literatura revolucionaria ahí viene un choque que es interesante reconstruir pero además tenemos este problema realmente de la presencia de los grandes poderes globales de las potencias de la Guerra Fría ahí está claramente la Guerra Fría en la cultura en esa discusión muy bien entonces vamos eso es lo que veremos el próximo miércoles y luego como les decía vamos a saltarnos el tema del marxismo crítico y el marxismo soviético para no perder el ritmo de las 16 sesiones bien bien ¡Gracias!